Hoy en Bricotección Metálica os voy a enseñar a reparar el conector de los Golden Mask. Entra en el vídeo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo que encuentres, hoy vamos a hacer un brico vídeo de reparación. Me ha llegado a mis manos un Golden Mask 4 Pro S, ¿vale? Que tiene una bobina mariposa de la marca SEF. ¿Vale? Que se le ha roto el conector, ¿vale? Entonces voy a hacer todos los pasos como reparar este conector para que podáis verlo y alguien que tenga estos modelos de bobinas de Golden Mask, concretamente para los 5 modelos que hay de Golden Mask, el 4, el 3, 2, 1, el Pro, el AW, todos estos usan la misma configuración de pines en el conector, ¿vale? Solo tengo la bobina mariposa, no tengo la original. Si la rotura sucede en el cable original, en el plato original, tendréis que averiguar qué bobina es cada una y los pines serán los mismos que os pondré en este vídeo. Ahora os voy a poner ya aquí, vamos a enfocar cómo soldamos los cables y os voy a ir poniendo por aquí las imágenes de la configuración. O sea, exactamente qué pin va con qué cable, qué color de cable, qué color de pin y tal cual. También os pondré qué es cada cable a qué corresponde de la bobina interna del detector, ¿vale? Esta bobina consta de tres bobinas. Es una bobina transmisora con una toma media o toma cero en su parte, no central, pero en una parte de la bobina transmisora es una pequeña bobina que se le llama de compensación, ¿vale? Entonces tenemos una bobina transmisora que tendrá tres hilos, porque el del medio va unido en serie con la transmisora general. Con lo cual tendremos tres hilos de una bobina transmisora y dos de la receptora. En la casa SEF han solucionado este tema usando un cable de cuatro cables apantallados. Podéis ver por aquí la foto de con los cuatro cables, ¿vale? Yo ya los he cortado y los estoy empezando a limpiar y ahora vamos a poner para que lo veáis. ¿Qué pasa? O sea, que necesitamos, en este caso, dos cables para la transmisora, uno más por esa bobina compensadora, son tres, más los dos de la bobina receptora. Por tanto, necesitamos cinco cables. Cinco cables. Uno de ellos va a ser la malla que conecta la jaula de Faraday del plato y la malla que circula por dentro de todos los cables para blindarlos también en plan una jaula de Faraday, ¿vale? Con lo cual quiero decir que SEF lo que ha solucionado es, con estos cuatro apantallados, lo que hace es unir todas las mallas y tenemos cuatro cables más la malla cinco. O sea, tenemos todo completo y todo lo que necesitamos para tener el cable de esta bobina. Vamos a enfocar cómo los sueldos los arreglo y os voy poniendo toda la configuración así y así podréis hacer vosotros mismos la reparación si tenéis alguno de estos modelos. Repito, esta reparación es para los modelos SEF. El original no sé qué tipo de cables llevan y qué colores. No van a coincidir los colores seguramente en la bobina original que trae de serie. Pero sí que los pines van a ser los mismos. Con lo cual, si tenéis la de serie, tendréis que averiguar cuál bobina es cuál. La malla es fácil porque la malla va a ser la misma, tanto en este como en el otro. Y la receptora también va a ser en la misma posición. Si queréis os voy a dar los parámetros de la bobina y con un tester podéis comprobar la resistencia ómica y solo con la resistencia ómica sabréis si es la receptora o es la transmisora. Lo único que os quedará averiguar es la posición de los cables de la transmisora si van. No sé si me entendéis, porque las bobinas tienen que ir en este sentido bobinadas. Si yo cojo los cables, los pongo así, me irá al revés la bobina, con lo cual no me funcionaría. El único problema que tendréis con el original es averiguar exactamente dónde van los cables, tanto de la receptora y transmisora, en la posición en que van a ir. Sabréis los pines, pero no sabréis exactamente. Y eso es tan fácil como hacer ensayo de error. O sea, conecto todo, lo enchufo, ¿qué no funciona? Giro. Los da transmisora, por ejemplo, porque la de la compensadora va fijo en un punto. Ese no hace falta tocarlo. Ese ya lo tendréis. Tanto la compensadora como la malla son dos cables que serán fijos en la configuración de los pines. ¿Vale? Y las otras serán las que tendréis que hacer combinaciones. Pero bueno, vamos al caso. Vamos a hacer el vídeo sobre este plato y si los que tengáis estos platos se rompan, podréis repararlo. Los que tengáis el original y no os aclaréis, podéis contactar conmigo. Y os voy intentando explicar cómo va cada pin y cómo van soldados los cables. Voy a poner la cámara más cerca y soldamos todo esto. Vale, ya tengo aquí los cables pelados y estañados. ¿Vale? Fijaros. Vamos a repasar. Tenemos entre el rojo... A ver si enfoca. Tenemos que el rojo y malla, rojo y malla, es la bobina transmisora. ¿Vale? Tened en cuenta que todas las mallas están unidas dentro de la bobina ya. Con lo cual solo necesitamos esta malla sola. Sería uno de los pines. ¿Vale? Aquí tenemos la transmisora. El negro sería el de la bobina compensadora, CX. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es, estañamos un poco las mallas y las cortamos. Las eliminamos. Porque si tuviésemos que unir las cuatro mallas en una, a la hora de conectarlo, a la hora de soldarlo en el conector, ¿vale? Es demasiado gordo. Como están unidas en la bobina, dentro de la bobina, tanto da. Solo que conectemos la transmisora es suficiente. O una de las otras. ¿Vale? Pero nos interesa esta, porque estos dos son los cables que unen la transmisora. Que se desenfoca. ¿Vale? Vamos a empezar a soldar cables y cortamos las mallas. Vamos a hacer un poco de zoom. Para que lo veáis más, más claro. ¿Vale? Fijaros que yo he cortado y se mantienen ya los colores de aquí. Porque he hecho pruebas de, para adivinar qué cables cal y confirmar, confirmar que realmente los cables son los que son. ¿Vale? Ahora simplemente es sustituirlos y ya está. Pero los voy diciendo. ¿Vale? Entonces tenemos que en el pin, a ver, en el pin 5, empezaremos al revés. No, pin 1. Pin 1. No, 5, 1. Pin 1, que es este. Va el verde, ¿vale? Que el verde corresponde, el verde corresponde a la parte positiva de la bobina receptora. O sea, a la in, a la entrada de la receptora. ¿Vale? Vamos a sustituirlo. ¿Vale? En el número 2, tenemos el cable negro, que es el de la bobina CX. Esa bobina compensadora, de ajuste, o como queráis. A ver, a ver si esto se queda mantenido un poco mejor. A ver si podemos ponerlo sin que se rompa nada. ¿Vale? Sacamos el negro, de aquí. Soldamos el negro y soldamos nuestro negro. Pin 2, cable negro, que corresponde a la bobina compensadora. A ver si quiere aguantarse, porque esto es muy rígido y cuesta mucho que quiera soldarse. ¿Vale? Tenemos el negro. En el pin 3, el pin 3 tenemos la malla. Pin 3. Tenemos la malla, que es la malla común, pero sería la parte de GND de la transmisora. ¿Vale? O sea, que lo quitamos. La quitamos. Está por ahí. Y aquí tendríamos que colocar la malla. La malla del... Sacamos esto para afuera, que molesta. ¿Vale? Vamos ahí. Y aquí tenemos que poner la malla. Que es la malla común, pero es la GND de la transmisora. ¿Vale? ¿Vale? Pin 3, pin 3, y ahora vamos al pin 4, que es el cable blanco, que el cable blanco corresponde a la GND de la receptora. ¿Vale? La parte negativa, para decirlo de alguna manera, aunque no tienen posición las bobinas, pero para distinguir dónde empieza y dónde acaba una bobina, se le otorga un nombre de GND o IN. Bueno, IN o GND, vaya. Y aquí quitamos ya el transmisor también, ya de paso. Y aquí va el blanco, cable blanco. Aquí el rojo por debajo de esta tiene que ir. Tenemos el blanco. Que nos va a hacer sufrir ponerlo. Ahí. Blanco. Y finalmente, en el pin 5 ya, y último, ponemos la parte positiva de la bobina transmisora, o la TX IN. Ponerle el nombre que queráis, pero es para distinguir más o menos cuándo empieza y cuándo acaba la bobina. En teoría, ya estaría todo soldado en su sitio. Repasamos. Pin 1, verde, que es la parte positiva de Rx. Pin 2, la parte positiva del CX, o sea, la bobina compensadora, porque la otra parte de la bobina compensadora va a la malla, igual que la de esta. Pin 3, es la malla genérica de la jaula de Faraday, tanto del plato como de los cables, y corresponde en la parte GND de la transmisora. Pin 4, es el cable blanco, que es la parte negativa, o la GND de la receptora. Y pin 5, la parte positiva, o Win, de la transmisora. Recordad que os lo voy a ir poniendo aquí en gráficos, y así lo podéis ver tranquilamente. Ahora, para que todo esto no se cortocircuite, le vamos a poner termocola a todo, para que no hayan faltos cortocircuitos, ni tenga una resistencia mecánica un poco más, más resistente. ¿Vale? Entonces, simplemente es ponerle termocola a que se cuele bien entre los cables, para que haga de tope, y de paso, aislamos la parte superior, para que no toque con el chasis del conector. Aunque el chasis, para hacerlo bien, tendría que estar conectado a masa. Pero en este caso, como se conecta en el... Como es metálico y se conecta con la electrónica de la caja de control, ya queda blindado. ¿Vale? Dejamos secar un momento, se seque, y hacemos una prueba de funcionamiento. ¿Vale? A ver si hemos hecho todas las cosas correctamente. Bueno, ahora para comprobar que realmente funciona, antes de cerrar el conector, por si acaso nos hemos equivocado en algo, enchufamos directamente, momentáneamente, y probamos, arrancamos, con un anillo de oro. ¿Veis? Funciona perfectamente. O sea que ya está, ya podemos cerrar, ya podemos cerrar el conector, lo vamos a cerrar, y ya podemos ponerle luego una funda termo-retractil para que sea más resistente. ¿Vale? Cogemos el conector, le encadamos el tornillito, y subimos la carcasa para arriba, si quiere subir, que va muy dura. En este caso, el cable es un poco justo. Lo vemos ahí. Ponemos el tornillito en su sitio, si quiere. Y finalmente, una vez cerrado el conector, le ponemos funda termo-retractil, que nos ayudará a reforzar más el tema, a ver si quiere entrar. ¿Qué pasa por aquí? ¿Vale? Vamos a esta altura, más o menos. Cogemos la pistola, que nos gusta y lo mejor. ¡Vale! y dejamos enfriar y ya lo tendríamos y hacemos una prueba final que todo funcione que en teoría tiene que funcionar perfectamente vale y ya está bueno, veis ya ha quedado perfectamente rígido esto le dará más rigidez mecánica para el futuro probamos otra vez enchufamos aquí también lo conectamos con el chasis para que tenga un poco de ponemos en marcha anillo de oro destornillador discriminación y si queréis los dos unidos bueno, pues ya está ya podéis ver ya cómo se repara un conector de los Gold Mask toda serie Gold Mask ¿vale? son cinco modelos creo que actualmente hay cinco modelos de este ¿vale? y ya veis cómo se puede reparar y nada más ya si os gusta el vídeo si os es útil ya sabéis os suscribís le dais a la campanita le dais a likes y nos vemos ya en un próximo Brico Vídeo Chimmento.com 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 Chimmento.com